Música Mmm, escucho algo Estoy escuchando algo ¿Ves? Este es el... La típica ambientación japonesa que sí que me mola Así súper bonita y todo eso Música 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 Las pelotas Lo sé Yuna con Tegus Si esta es Yuna Gina es Tegus Yuna con Tegus Esta es que me vacila Que rico, como le he chorreado toda la sangre ¡Coño, déjate de mierda! ¡Chupadlo! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Aquí estáis esperando! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Pero no te lo hagas! ¡Aquí estáis! ¡No te lo hagas! ¡Aquí estáis! ¡Respauble! Es increíble que hay un prezo de Wild 2. No te lo hagas sin poner hacia los pies. ¡Pero tenéis que cerrar el mundo! ¡Aquí estáis ahí! a ver lo que van a hacer con este juego si van a tirar por algo más original a pesar de en cierta manera reciclar el mundo o que a lo mejor lo que hacen es al principio poner en plan que aparte del juego será justamente nada más acabar el PSW 1 y luego haya un salto temporal y cambie bastante el mundo que se yo que se un 30% del juego con el mapa de Breath of the Wild 1 después el mapa cambie completamente a la vez un salto temporal hay algunos juegos que hacen eso estaría muy guapo que esperaría un huevo para ganar eh no no, no quería entrar aquí algo menos joder está apuntado para mal no para eh no para eh que ¿Esto o qué? Uff, está una mierdísima A ver, aquí ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Es una vez que tenemos la culpa! ¡Vamos a ver! ¡Mouko! ¿Dónde está Yuno? No he ido a mi casa de una casa de Tachiri. ¡No he vuelto! ¿Qué? Cuando regreses, ¿qué te hagas? Espero que no sea demasiado larga esta misión. O si no, en plan... Hago un poco más largo el directo y a ver. Me gustaría acabarla y ya el próximo día empezamos ya... Fuertecillo. ¡No! ¡Joder! ¡Qué haría, tío! ¡Ahí! ¡Qué haría! ¡Qué haría, tío! ¡Qué haría, tío! ¡Qué haría, tío! ¡Qué haría! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sarei loro un puto pálpatine! Pues, no veo donde polla está Si no están ahí arriba Ni puta idea Vale, ahí están Está ahí todo súper rojo Madre mía, como te voy a reventar Ay, que me pilla Hostia puta, ¿no? No Pues, tampoco había falta el sigilo, ¿eh? Yo creía que sí Que sabéis que el sigilo no se oculta, pero bueno ¡O espero! Muchas gracias ¡Y después! ¡I Help! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Vamos! 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 ¡Esta es la versión! ¡Esta es la versión de su animación! ¡No me preocupes! ¡Que no te preocupes! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡Eso es lo que se va a matar! ¡Eso es lo que se va a matar! Tía puta, un puto bimbo. Arreglado. Arreglado. Que es el siguiente, el pelar. Y no lo veo. Ahora que no lo vea. Está arriba. No. Con su puta madre. Joder puta, ¿cómo corre? No, pelete. Que cajón Es lechero Es lechero, 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 lechero Increíble El golpe celestial es... Es lechero Es lechero Es lechero Es lechero, lechero Es lechero, lechero Es lechero Es lechero Es lechero, lechero Es lechero Es lechero Es lechero Es lechero Es lechero Y de ahí Y de ahí viene El título del juego Arreglao ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Te mola la explicación del título del juego Mira, mira, mira Mira, mira, se viene el tiempo ¿Qué te parece? Un cerdo más, tío, lo quita. Un puto serbio, un jabalín. Está siguiendo el camino del cerdo. El sobrino... El sobrino está siguiendo el camino del bimbo, el camino del cerdo. ¿Por qué? Está mandando el código samuriano a la mierda. Poco a poco su sobrino se unirá a los mongolos. Porque sigue el camino del cerdo. Un gordo que no puede tocar su polla completamente. El gordo cabrón. Qué maledad, es un mongolo. Se asuera a esa mierda. Me toca los huevos que se enfrenten a mí sin honor. Los mongolos se han venido aquí porque quieren corroborar, a ver, si los samuráis pueden con el ejército mongolo. Si el código puede, con el resto. Bueno, montura disponible. Curioso. Veremos eso a ver de qué va. Eso, la nueva montura y la... Misión esta. Mirad, aquí lo pone. Casi tengo todo el proceso para llegar a mi tío de castillo. El gancho de hierro. Espero que esa misión no sea directamente guiada del castillo. Porque antes quiero hacer secundarias. Bueno, este es buenísimo, el contraataque ese.